Este es el último fin de semana de vacaciones para muchos veraneantes y el lunes y martes serán días feriados por la celebración de un carnaval al otro lado de la cordillera. Por eso se espera que cerca de 50.000 personas argentinos vengan a Chile a disfrutar de los últimos días del verano. Las autoridades de aduana y las policías van a destinar personal especial para reforzar la frontera y las rutas de ingreso a la ciudad de los Andes. Nos informa Leonardo Troncoso de BTV2. La operación Retorno 2017 ya comienza a tomar forma, puesto que Carabineros ya tiene dispuesto contingente policial para lo que será el regreso de los miles de andinos que eligieron los últimos días de febrero para tener las merecidas vacaciones y que este fin de semana volverán a la rutina normal, por lo que se entregaron una serie de medidas para hacer del fin del descanso algo sin mayores inconvenientes. Bueno, sí, lamentablemente para aquellas personas a las cuales ya se les están acabando las vacaciones. Existe lo que es el retorno a las respectivas ciudades de origen. Es por ello que hay una serie de servicios dispuestos por parte de la prefectura de Carabineros para con las principales rutas. Hay una serie de servicios de controles vehiculares, especialmente lo que es verificación y comprobación de medidas de seguridad. Sin embargo, el autocuidado y el control de la velocidad en las rutas de acceso a la provincia de los Andes es uno de los mayores llamados de atención por parte de la autoridad policial, puesto que personal de carabineros justamente se encontrará en las carreteras realizando la fiscalización correspondiente por este tema. Y obviamente también una situación que es bastante compleja en estas fechas, ya que todo el mundo quiere llegar muy luego a casa. Es por ello que también van a haber una serie de controles vehiculares que digan relación con la medición de la velocidad de estas personas, de tal forma que puedan respetar la norma y obviamente tratar de reducir al máximo la ocurrencia de accidentes de tránsito por irresponsabilidad de estos conductores. Y si en Chile comienzan a terminar las vacaciones, los argentinos tendrán a partir de este jueves un feriado largo de cinco días, producto de la fiesta de la vendimia y los carnavales, que se vivirán en la provincia de Mendoza, por lo que ya se reforzó el contingente de policía de investigaciones en el paso fronterizo Los Libertadores. Nosotros nos hemos preparado como institución, reforzando nuestros servicios para mantener, por lo menos durante el día, duplicar la cantidad de gente que tenemos, mantener los 16 puntos para autos que existen y en el sector de Usa al menos llegar a 8 y pudiendo tener la totalidad de 10, que son la totalidad de los puntos migratorios que tiene el Complejo de los Libertadores, 26. Durante el mes de enero se registraron 14.000 ingresos diarios de argentinos a nuestro país, algo que había disminuido las primeras semanas de febrero, lo que ciertamente aumentará durante este fin de semana largo, que de seguro aprovecharán los miles de trasandinos que cruzarán la cordillera, como se ha hecho costumbre durante esta época estival. Los vecinos del sector Las Palmeras de Antofagasta están indignados. La plaza de su sector fue cerrada para construir un acceso a un edificio que está en construcción. Una concejala asegura que la empresa no tiene los permisos si las obras están ahora paralizadas. La empresa mantuvo silencio y recién el lunes podrían dar a conocer su versión. La nota es de Antofagasta Televisión. Si al 2016 uno de los temas que marcó la agenda en Antofagasta fueron las denominadas áreas verdes, entonces cuesta entender que hoy vecinos denuncian que esta plaza se transforme en una calle. Esta es la situación que advierten residentes de Venida Las Palmeras, sector norte de la ciudad, quienes señalan que de un día para otro parte de esta plaza, ubicada a un costado de la costanera, fue cerrado sin previo aviso. Por eso nosotros nos entraba en duda de que realmente se iba a hacer acá. Hoy nos juntamos para tener conocimiento de que realmente se iba a mejorar o se iba a reducir la plaza. Pero como nos comunican, van a hacer un camino de salida hacia la costa, uno de entrada. La boca haya verde que hay aquí en el lado norte, se va a reducir a la mitad. Y nosotros no tenemos dónde hacer deporte. No solamente se usa para venir a recrearse, sino que se usa para deporte, para distintos motivos. Y arbitrariamente se tomaron el terreno porque no pueden decir que están autorizados, porque tienen solo un oficio. Asimismo agregan que la empresa no comunicó a todos los vecinos del sector el proyecto que dicen aquí desarrollar. Lo único claro es que 200 metros de áreas verdes simplemente desaparecerán. Ellos solamente se preocuparon de dar información acá a los vecinos y al resto del sector que viene a usar la plaza. Nada, no se comunicaron con nada. Y ahí está el problema de que no hubo una vía de comunicación adecuada, ni siquiera un cartelito allá afuera que indicara por qué se cierra la plaza. El problema principal acá es que pretenden pasar una huella, un camino de vehículos por en medio de la plaza. Lo cual obviamente dicen, son 200 metros de pasto lo que se quitan. Pero ¿quién puede traer a su hijo, a sus mascotas? Nosotros no vamos a poder salir a pasear tranquilamente porque están tirando una calle en medio de la plaza. Para la concejal Doris Navarro lo más grave en este caso es que la empresa no contaba con los permisos para realizar el cierre de la plaza. Esta información se la entregué a la señora Erika Velázquez, que es de la Dirección de Obra, Edificación. Ellas conjuntamente con los inspectores vinieron a ver de qué se trataba y efectivamente no tenían permisos para ponerla cerca. Y tienen un oficio que no es lo mismo, ellos están haciendo saber del proyecto que pretenden hacer acá. Pero en ningún momento hay una información que diga sí, hágase, de acuerdo al decreto tanto se le da autorización. Eso no existe. Por ello indica, los trabajos en el sector quedaron paralizados junto con multar a la compañía. La señora Erika me dice que efectivamente se le multó y se le hizo parar la obra. Hasta este momento ella mantiene esa información, sin embargo el encargado del grupo de Coloso, porque esto le pertenece al grupo Coloso, dice que ellos sí tienen la información. Ahora los vecinos llevan esta inquietud a los concejales a la cual la remiten y lo hacen saber a la orden que corresponde. Fuera de cámara, profesionales de Constructora Coloso señalaron que recién este lunes se referirán públicamente al tema, indicando que el proyecto que aquí se ejecuta considera además de una pista de desaceleración, mejoras a la plaza junto con sumar otras áreas verdes al sector. Lo único claro es que la empresa primero no contaba con todos los permisos y segundo falló en lo más sensible. Informar primero a todos los vecinos. En la región del Maule, después de la destrucción que dejaron los incendios forestales, la localidad de Santa Olga está poco a poco comenzando a levantarse. 44 familias recibieron en tiempo récord sus títulos de dominio, un trámite clave para el trabajo de levantamiento de las viviendas definitivas. La nota es de Rodrigo Villagrán. Las llamas no tuvieron compasión y avanzaron sin que nadie pudiera detenerlas. Santa Olga se convirtió en el pueblo símbolo de los incendios que afectaron a la zona centro-sur del país, al ser destruido por completo. Pero para levantar las casas otra vez hay que acreditar el dominio de cada terreno. Llegó el momento que ya el humo era insoportable, el olor. Yo tengo mis pequeñas de ocho meses casi. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no es que dependa de ti, tienes que salir por la niña. Y yo dije, ya, vamos. Yo encuentro igual súper bueno que nos hayan entregado ahora por lo menos una copia legalizada para tener un respaldo igual. Esto es lo que realizó Bienes Nacionales en tiempo récord, entregar los títulos que habían sido consumidos por el fuego a 44 familias de Santa Olga, Altos de Morán y Camino Viejo. El estudio jurídico que debemos hacer, las mensuras que tenemos que hacer, los planos que tenemos que levantar y la verificación de la ocupación, habitualmente el Ministerio demora por lo menos seis meses. Lo que hemos hecho acá es un trabajo a full. Para nosotros disponer en breve plazo de prácticamente la gran mayoría de los títulos de los titulares de la familia va a significar un elemento adicional para poder apurar por la pandemia de vivienda. Se espera que para abrir la cifra alcance los 230 títulos entregados, lo que permitirá dar tranquilidad a quienes lo perdieron todo y agilizar la urgente reconstrucción. La fragata portuguesa ha llegado también a la isla de Chiloé. En la playa Arena Gruesa de Ancud se detectaron cerca de 100 ejemplares de la medusa y las autoridades marítimas restringieron el acceso a este lugar. Además, se le ha pedido a la gente que tome las precauciones necesarias y evite tocar estas medusas. Y si esto ocurre, es necesario lavar la piel con agua de mar y no con agua dulce antes de acudir rápidamente a algún centro asistencial. La llamada fragata portuguesa también ha sido detectada en otros lugares del país, en las rocas de Santo Domingo, Caleta, Barca y Cartagena. El llamado para la ciudadanía y para los turistas que nos visitan en estos meses es que pueden estar tranquilos, están activados los protocolos. El lugar donde existe esta especie está señalizado con bandera amarilla. Vamos a una pausa, ya estamos de vuelta con más. Portavoz, Noticias, no se vayan. Gripe Sarampión Infarto Dolor Tendones Presión alta Dolor Dolor de estómago Colon irritable Existen condiciones óptimas para que se propague un incendio, pero hace falta que algo o alguien lo inicie. El 99% de los incendios son provocados por las personas, ya sea por descuido o de forma intencional. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales.